hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy te quiero compartir mi personal felicitación porque has logrado tus 21 días y también quiero aprovechar este vídeo para platicar te sobre cómo está todo este tema del movimiento de alimentación basado en plantas durante algunos de los vídeos estuve compartiendo en base a qué protocolos estaba yo estructurando este protocolo que está ya con recetas de una manera muy amigable de poderlo seguir sin embargo es muy importante el después de los 21 días basados en plantas que que sigue después qué pasa qué sucede cómo vamos a alimentarnos entonces te quiero platicar antes de llegar a ese punto te quiero platicar como un preámbulo más información de evidencia científica que avala este estilo de alimentación me gusta mucho tocar el tema de la diabetes es el primero que voy a tocar porque lamentablemente en nuestro país en méxico y en eeuu también y alrededor del mundo esta es una enfermedad que está afectando a miles de millones de personas lamentablemente en nuestro país en méxico incluso a niños chiquititos está afectando también y esto es muy grave porque parte de una desinformación me gusta mucho citar a este autor porque este autor fue como de los primeros que a mí me abrió los ojos con respecto a temas de enfermedades crónico degenerativas como es el caso de la diabetes él en su libro habla cómo puedes revertir la diabetes y cómo se puede mantener un estado de salud totalmente equilibrado totalmente natural y es de ahí de donde yo empecé mucho a planear y estructurar varios de los protocolos este médico es muy famoso lo puedes encontrar en redes toda su bibliografía ha escrito varios títulos ha participado en muchas investigaciones bueno tiene toda una plataforma de conocimiento asombrosa y he tenido la fortuna de estudiar muy de cerca con él en internados en conferencias en pláticas en talleres bueno de mil maneras en las que he interactuado con toda su información y él explica en su libro como si puedes revertir padecimientos tuve la fortuna de experimentarlo con muchos clientes yo nunca he padecido diabetes en un que padecido glucosa elevada te soy muy honesta pero muchos de mis clientes sí y lo pude constatar a través a través de ellos con el transcurso de todos estos años como si se puede revertir un padecimiento como la diabetes él explica en su libro que llevando esta alimentación basada en plantas que ojo es muy diferente a la alimentación vegana no estamos hablando de una alimentación vegana nada más estamos hablando de una alimentación 100% basada en plantas la única similitud que tiene con el veganismo es que no comemos nada de origen animal sin embargo hay muchas diferencias entre lo que es la filosofía de vida vegana y lo que es la alimentación basada en plantas principalmente eliminamos aceites harinas refinadas azúcar refinada productos procesados sal tradicional y muchos otros productos que en la alimentación basada en plantas no se utilizan principalmente es llevar una alimentación como la que tú llevaste estos 21 días si es la primera vez que estás viendo estos vídeos de tu servidora intégrate al protocolo de 21 días ha hecho muy buenos resultados a través de los años con muchas personas y en esta ocasión por primera vez me di a la tarea de transmitir el conocimiento de cómo comer rico a través de este tipo de alimentación basando los protocolos en médicos también como él como el doctor nil bernard él en su en uno de sus libros explica cómo puedes ir reduciendo bajando 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 glucosa niveles de glucosa cuando los traen muy elevados y cómo pueden este con esta alimentación equilibrarla totalmente que son los elementos que él explica que son los que detonan los que están detonando una glucosa elevada él también habla de la carne pollo huevo pescado queso harinas refinadas azúcar refinada no fruta para nada la fruta no te eleva diabetes no te eleva glucosa que es una es parte de la desinformación y al contrario las harinas refinadas son los son los que elevan la glucosa la carne la leche el huevo el pescado eso es lo que detona altos niveles de glucosa entonces yo te invito a que si padeces tu diabetes leas esta bibliografía hay muchos otros autores pero este es uno de los que yo recomiendo también te voy a platicar ahorita de otro de otro par de autores que también su información es muy buena él es un médico alópata y él en su en su su investigación ha probado como si se puede revertir la diabetes y tener un nivel de glucosa perfectamente normal con sólo llevar esta alimentación basada en plantas los autores que están bien de mis favoritos que seguramente ya no habrás escuchado mucho hablar de él es el doctor michael greger puedes encontrar también su página y muchísima muchísima información pública que él ha transmitido y que sigue transmitiendo en sus vídeos en su literatura y uno de sus libros que me encanta es este que se denomina how not to die y él habla en este libro precisamente cómo prevenir y cómo no morir y de n cantidad de enfermedades se menciona probablemente de las más comunes masivamente sin embargo toca todas las enfermedades que seguramente tú has escuchado que hemos estado en contacto en nuestras comunidades y explica cómo también no no nada más se trata de prevenir inclusive trayendo una carga genética muy fuerte podemos prevenir en gran medida en gran porcentaje enfermedades crónico degenerativas y él habla también de revertir en muchos casos este tipo de padecimientos él habla de cáncer habla por supuesto de diabetes habla de hígado graso pero varios tipos de cáncer enfermedades pulmonares habla de enfermedades digestivas bueno es es infinita la lista de temas que él explica en su libro para mí la verdad la transición de alimentación basada en plantas fue un parte aguas fue un antes y un después en mi vida el llevar este tipo de alimentación tan solo por prevenir yo lo estoy haciendo yo nunca padecí ninguna enfermedad crónico degenerativa sin embargo en el estoy previendo contraer alguna enfermedad crónico degenerativa con el estilo de alimentación que llevo que es basado en plantas y eso es lo que marca la pauta es lo que hace la diferencia muchas personas me preguntan bueno pero por qué dejas de comer todo esto todo aquello vaya a lo tradicional con 40 años y duré 33 años alimentándome de manera tradicional por supuesto porque así fui criada y lo disfruté muchísimo claro sin embargo eso lo único que estaba trayendo de acuerdo a toda esta evidencia científica que estoy compartiendo es atraer más enfermedades y honestamente yo prefiero elegir mi calidad de vida como pretendo vivir los siguientes años claro que nadie queda totalmente excluido de tomar de adquirir algún tipo de padecimiento por supuesto no 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 somos inmortales verdad sin embargo la calidad de vida con la que pretendo llegar a la siguiente etapa de mi vida eso ya lo aprendí está en mis manos y literalmente está en mis manos la comida que voy a llevar a mi cuerpo entonces bueno pues yo elijo porque es una elección elijo basado en un acto de amor propio porque es algo que quiero yo para mi salud entonces yo invito a las personas y siempre las motivo pues les comparto bueno no tanto motivar sino les comparto cómo ha funcionado conmigo y como yo sí disfruto la comida porque pues comer saludable ya lo viste estos 21 días no es comer aburrido no es comer insípido no es comer comida mala al contrario es disfrutar cada explosión de sabores y ser creativos en hacer recetas diferentes ricas sabrosas e inspiradas en la comida tradicional por supuesto los platillos son inspirados en la comida en la comida tradicional este autor su material está súper interesante dean ornish él tiene una clínica también donde atiende a sus pacientes con enfermedades principalmente cardiovasculares atiende otros padecimientos también porque tiene muchas especialidades muchos estudios igual que todos estos médicos que te comparto y él habla en su libro de cuán importante es llevar una alimentación 100 por ciento basada en plantas y él trata también a sus pacientes con esta alimentación basada en plantas y también menciona la importancia de elementos como hacer ejercicio practicar meditación estar mucho más equilibrados en nuestro en nuestras emociones porque pues va de la mano por supuesto para totalmente ligado las emociones con la parte de la alimentación yo lo veo como dos pilares un pilar donde trabajamos todo lo diferente a la alimentación y el otro pilar muy poderoso que es la alimentación es decir no nada más es la alimentación sino también otros elementos como el trabajar nuestras emociones de manera adecuada porque cada pensamiento o sentimiento negativo que nos que nos invada claro que nos va a afectar nuestro sistema y hay muchas teorías al respecto y también iba a impactar muchísimo por supuesto nuestra actividad física todos coinciden en eso es muy importante que tengamos una actividad física constante entonces bueno ellos lo lo ponen como todo un programa completo es algo integral en el que nosotros debemos estar participando todo 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 en nuestra vida sin embargo la alimentación es hablan ellos más de un 80 por ciento terapia gerson que es una terapia diseñada principalmente para enfermos con cáncer 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 ya incluso en fases terminales se pueden revertir a través de esta alimentación yo lo viví con en un caso muy muy cercano con mi papá él tenía leucemia que es cáncer en la sangre y estaba diagnosticado pues ya bastante bastante avanzado y lejos de digo él ya partió de este plano sin embargo la manera en que él pasó muchos muchos años totalmente saludable fue en gran medida en gran impacto a la alimentación porque la cambio la cambio la cambio radicalmente y eso fue muy positivo en su salud fue es el caso más cercano además se ha atendido a muchos clientes que también han padecido muchos muchos tipos de cáncer y les he compartido todo este conocimiento a través de los alimentos a través de la preparación de alimentos y hemos visto resultados muy muy positivos otro de mis autores favoritos es esta pareja de neurólogos ellos tienen este libro que es muy 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 interesante sobre cómo prevenir padecimientos relacionados con enfermedades como el alzheimer parkinson son muchos padecimientos que deriven de alguna deficiencia como esté funcionando nuestro cerebro y se me hace muy interesante como ellos lo 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 practican lo ponen lo lo ponen de una manera muy sencilla de una manera muy fácil el cómo es tan simple y ellos vuelven a mencionar aunque traigamos carga genética muy fuerte si nosotros llevamos una alimentación basada en una alimentación basada en plantas estamos previniendo no recuerdo el porcentaje pero es un porcentaje muy 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 elevado una enfermedad crónico degenerativa del cerebro y volvemos a lo mismo que calidad de vida quieres si yo estoy leyendo y estoy estudiando que yo como ser humano me pongo contento en ese mismo papel tú tienes acceso a esta información al igual que yo la tuve todo el mundo tiene acceso a esta información entonces tenemos dos opciones o estudiarla o simplemente llevarla a cabo pero llevarla a cabo con la conciencia de que nos está previniendo un sinfín de enfermedades entonces qué alimentación quieres llevar yo te pregunto a ti qué es lo que tú quieres qué calidad de vida quieres cómo quieres pasar los siguientes 10 15 20 30 50 los años que nos queden de vida cómo los quieres pasar con qué calidad de vida porque está en tus manos literalmente lo que te vas a llevar a la boca yo elijo pasado en plantas tú que eliges esa es una decisión muy personal y es una y es un acto de amor yo siempre lo relaciono de esa manera porque yo así lo viví y así te puedo mostrar 100 100 libros más que he tenido la fortuna de leer y que a mí me ha apasionado estos últimos 7 años yo en octubre acabo de cumplir 7 años llevando este estilo de alimentación y la pregunta más común ha sido fácil no no ha sido fácil para nada no no ha sido fácil porque porque ha sido una transición en medio de la de una gran mayoría que piensa diferente porque porque está desinformada y es válido es válido pensar diferente dice el doctor michael greger una de las conferencias que estuve con él hizo un comentario muy fuerte pero tiene todo el sentido del mundo e iba dirigido a los médicos porque esas conferencias a donde yo he ido van dirigido totalmente a los médicos y entre esas comunidades así son o sea ellos entre ellos mismos hacen esos comentarios y él dijo hay dos tipos de médicos el que estudia y el otro y es la verdad es la verdad el que uno vaya con un médico y este médico nos diga lo contrario no significa que esté informado no significa que lo sepa yo te comparto la literatura que yo he leído para que tú también la leas si a ti te gusta leer y se te facilita adelante hazlo hazlo y te vas a enamorar y te va a apasionar este mundo tan tan gigante es un universo de información y está al alcance de todos es la ventaja o si no quieres leerlo o no te emociona tanto leerlo bueno pues aquí estoy para servirte para platicarte sobre lo más reciente que ellos están compartiendo y los estudios más más a mí me da mucha tranquilidad leer o sea a mí a mí me da me da mucha certeza el leerlo y decir ok estoy haciendo lo correcto estoy estoy por el buen camino no hay hay una desinformación porque ciertamente no nada más se trata de comer espinacas todo el día o sea a ver esperamos hay grupos de alimentos que sí grupos de nutrientes que debemos tener todos los días y eso es lo que yo te compartí como este grupo de nutrientes lo puedes hacer rico lo puedes hacer lo puedes disfrutar de una manera rica muchas muchas veces me preguntan oye Anabel y esta verdura y esta fruta y eso lo pueden comer tal persona y esta persona con este padecimiento lo pueden comer claro este estilo de alimentación está diseñado para prevenir enfermedades está diseñado para revertir padecimientos todo ese estilo de alimentación está diseñado para eso y ojo yo no he conocido personas y ellos mismos lo comentan o sea en el 99% de los casos las personas revierten los padecimientos o sea no existe una persona que tenga un padecimiento y luego todavía siga comiendo así o sea hay algo que está comiendo inadecuado que no entra en el mundo de las plantas y eso es lo que está detonando su enfermedad o su padecimiento hay algo que está haciendo de manera inadecuada entonces si lo puede llevar una persona con padecimiento ojo si lo puede llevar de acuerdo a esta evidencia científica pero es al revés o sea porque tendría que mantener esa persona una enfermedad crónico degenerativa y ojo eso no es ningún consejo médico por supuesto que no lo es yo no soy médico claro que no lo es no es un consejo médico estoy compartiendo contigo una información a la que tú también tienes acceso y que si la pones en práctica ellos lo mencionan te va a funcionar claro que va a funcionar y ha funcionado el transcurso de los años con miles de millones de personas que ya lo están haciendo escribe un libro el doctor Michael Greger como como sobrevivir a la pandemia y me pareció muy interesante el título es el título más reciente de él y él habla de hecho ahora en sus publicaciones más recientes en redes ahora en esta semana acaba de mencionar precisamente que la siguiente pandemia la va detonar la carne de puerco el ser humano esté comiendo cadáveres impacta de manera tremenda en nuestra salud y nos va a seguir afectando en la medida en que nosotros lo sigamos permitiendo entonces yo te vuelvo a preguntar que sigue entonces después de estos 21 días la respuesta es muy sencilla la evidencia aquí está la evidencia está en los libros la evidencia está está en la literatura está en tus manos tú decides yo elegí seguir con esta alimentación ya llevo 7 años y pretendo seguirla llevando y si en algún momento hay algún padecimiento que yo tenga que enfrentar me voy a cultivar más de estos médicos voy a informarme más con estos médicos con los que sí saben con los que están al día la vanguardia de la información con los que realmente están estudiando lo más novedoso acerca la alimentación basada en plantas para entonces en función de eso ver qué se puede hacer con la alimentación basada en plantas como como repito no estamos diciendo que seamos inmortales claro que no lleva esta alimentación basada en plantas simplemente mejora tremendamente tu calidad de vida y previene en un elevado porcentaje que no vamos a contraer nada no pues claro que no evidentemente de algo tenemos que morir evidentemente sin embargo con qué calidad voy a llegar hasta ese momento cuando me toque como a todos esa es una decisión muy personal es una decisión totalmente tuya nadie te va a juzgar ni yo ni nadie nadie tenemos ni siquiera el derecho de juzgar a nadie no lo hago puedo disfrutar una comida y donde las demás personas coman cadáveres es su decisión es su elección y está bien porque va a ser tu elección está bien si tú decides si tú eliges comer animales y en la mañana hacerte el esmuri que platicábamos de linaza está bien es mejor que unos huevos estrellados por supuesto si en la noche unos días quieres comerte unos tacos al pastor y al día siguiente quieres cenarte la ensalada que hicimos ayer de lenteja perfecto es tu elección tú decides qué quieres tú decides qué calidad de vida quieres qué nivel de salud quieres porque ya tuviste una probadita y esa probadita puede convertirse en tu estilo de vida yo al igual que tú empecé con una transición esta mi transición fue de tres meses fue una desintoxicación de tres meses y después de esos tres meses yo pensaba regresar a comer tradicional no lo hice por supuesto nunca lo volví a hacer porque porque tuve una probadita de lo que es una regeneración celular tuve una probadita lo que era tener buena digestión sentirme llena de energía tener mayor claridad mental con una piel más radiante ya no tenía calambres ya no tenía pesadez después de comer me sentía mucho mejor me sentía más viva me sentía más llena de vida entonces bueno pues yo espero que estos 21 días te hayan dado una probadita de lo que es comer rico saludable 100% basado en plantas y ojalá me quieras acompañar en este en este camino de la alimentación basada en plantas si así lo deseas yo te estaré compartiendo aquí estaré siempre compartiéndote más y más y más y más y más recetas saludables protocolos de jugoterapia vienen muchas sorpresas para ti quédate suscrita a este canal comparte comparte las recetas de eso se trata en la misión de este canal y de tu servidora es compartir el mensaje de la salud con toda la información que ha llegado a mí lo hago con muchísimo cariño me gusta mucho me apasiona lo disfruto tremendamente y ese es el estilo de vida que yo llevo el que lleva mi esposo también el que llevamos todos y la verdad será un placer tenerte cerca y que me sigas compartiendo cómo te va con las recetas y cómo las estás disfrutando y también coméntame qué más te gustaría aprender con respecto a alimentación basada en plantas y con mucho gusto tomaré nota para los siguientes vídeos también seguirte compartiendo si no te has suscrito al canal recuerda suscribirte activar la campanita si te gustó este vídeo regálame un like y nos vemos pronto en el siguiente vídeo porque recuerda eres lo que comes hasta la próxima chau